¡Suscríbete al canal! ¡Riquísimo! Bueno, ahí está, guarda que salgo Bueno, ahí está Bueno, y me quedo acá Es así Bueno, abrió y Frisa, ¿no? Habló Sí, se juntaron los tres intendentes Se juntaron esta semana Sí, se ha pedido disculpas Se ha pedido disculpas, Frisa Por no haberlo invitado A Gustavo Ripeloni Mañana a las 11 de la mañana Asume Gustavo Ripeloni Adelante de la comuna Vicente Agüero Así es, nuevamente ¿Y qué se olvidó? Bueno, sí, se olvidó Pero bueno, para la próxima reunión Dice que va a estar convocado también Porque bueno, es un polo Que no se puede desdeñar Digamos, todo lo que El potencial que tiene También Colonia Vicente Agüero Bueno, se juntaron Los tres intendentes De la región más próxima Gustavo Brandar Por Colonia Carolla Rubén Ferreira Por Sin Zacate Gabriel Frisa Por Jesús María Y empezaron a charlar De las obras que pueden hacer De manera conjunta Lo que primero salió Y que se está abordando Con más seriedad Si se quiere Ha sido la posibilidad De brindarle el servicio De cloaca Desde Jesús María A Colonia Carolla Y a Sin Zacate Lo interesante del caso Es que para que Jesús María Pueda completar El sistema De servicio cloacal Incluso en Barrio Sierra Y Parque Sí o sí Tiene que negociar Con Colonia Carolla Porque tiene que atravesar Barrio Los Álamos Y Barrio Malabrigo Sí, y además Digo Esto supongo Que lo habrán analizado Y lo harán especialistas Pero no es solamente El tema de Llevar caños Y todo lo demás Sino Los piletones Que tiene que tener Aguantará El sistema No, no, no La idea es Ampliar La idea es Ampliar los piletones Hacer alguno Un poco más al este Para que la caída Sobre todo De Colonia Carolla Llegue Porque eso obviamente Que es por Pero están en condiciones Ahí están ¿Cómo van a ver Los vecinos de Jesús María Que no pueden tener cloacas hoy De que Jesús María Le dé cloacas a Colonia Carolla Y haya vecinos Que no tienen todavía Acá Bueno, por eso La idea es Incluir sierras y parques La idea del proyecto General Es incluir Pero más allá de sierras y parques Hay otros barrios En Jesús María Que todavía no tienen cloacas Sí ¿Cuáles son los otros barrios Que no tienen cloacas? No, pero hay No barrios enteros Pero sí hay sectores Creo que hay sectores De los nogales Donde no llega la cloaca Bueno, el barrio Alto los dos molinos Tampoco Alto los dos molinos Tampoco tienen cloacas Hay un sector allí Todos los sectores Y no sé si Están extendiendo la red No sé si Barrancas No sé si Barrancas tiene cloacas No sé si el country Barrancas Pero bueno Más allá de eso Hablaron de ese tema Y de otro Disculpe, ¿no? Sierras y parques Es bastante más viejo El barrio Bastante más populoso Lo que significa que hay Bastante más necesidades Además Por una cuestión Evidente Me parece que la prioridad Está puesta en el lugar En ese lugar Para sanearlo Ojalá Por una condición Y por una prioridad De la municipalidad Que va a beneficiar también A barrios Que están muy aislados También del centro De Colonia Carolla Que son Los Álamos Y Barrio Malabrigo Que son barrios Periféricos de la ciudad Y que también tienen Significativas necesidades A mí me parece que Es una decisión acertada Vamos a escuchar A Gabriel Frisa En el momento En el que explicaba Esto de las cloacas Y puntualmente Lo del parque industrial Tratando de hacer mucho hincapié En lo que es obra de cloaca Creo que Jesús María En eso puede brindar Un punto de partida Interesante Tratando de generar Los recursos Para ampliar Nuestra planta De depuración Y poder brindar Servicio A sectores Por lo menos De las dos localidades Y el otro tema Que para mí Es crucial Es la generación De empleo La generación De riqueza Creo que eso hace Junto con la educación El desarrollo De las personas Y por eso Yo he planteado Y los intendentes Tanto Rubén Como Gustavo Brandán Coincidieron En la posibilidad De generar Algún parque industrial Que obviamente Jesús María No tiene tierra Pero que podemos Colaborar En la gestión En las inversiones En lo que sea Para que Yo les proponía O en Sinzacate O Colonia Carolla Me parece que Puerto Carolla Es el lugar ideal Pero Por una consideración Podamos Diseñar En corto plazo Un proyecto De parque industrial Y buscar En acción El financiamiento Para el mismo Ahí está entonces Lo que explicaba Gabriel Frisa Tras este encuentro Sano Que ha tenido Una buena repercusión Social En principio Hay que decir No vamos a generar Tampoco tanta expectativa Se está analizando La situación Es un mensaje Es una cuestión De que proyectar A título presupuestario Bueno Es bastante largo Cuantas reuniones Cuantas reuniones Han tenido intendentes De las tres ciudades Para proyectar Y después Que no pasa nada Como el vertedero regional De basura El tren Llega del tren También Nunca se concretó Hubo varias Varias cuestiones Importantes En las que no se pudo avanzar En turismo En turismo Las turistas Que prometieron Trabajar juntos Un fiasco Un fiasco En donde más avanzados Están en turismo De todas formas ¿En qué están avanzados? El bus regional Por ejemplo Eso es turismo Las oficinas Trabajan juntas El turismo en la zona Ha avanzado Gracias a la inversión Privada Obviamente El bus El bus Que hace Cuanto que no funciona Porque Según el perfecto mecánico Con una Sí Porque era Una empresa privada Y con los chicos Que tuvieron el accidente Pero que era el colectivo Que prestaba todos los días Ese servicio A los turistas No sé qué pasó con eso ¿Qué fue? Si la inspección técnica La verificación Sí, después nunca más se supo Pero no volvió a funcionar El bus turista ¿Hasta donde yo sé? No La verdad es que no lo sé No lo investigué Lo voy a averiguar En Colonia Carolla En Colonia Carolla No está funcionando Está la bodega Misau Sí Está la gente de Chacra de Luna Que hoy justamente Está cumpliendo un año Así que le mandamos Un abrazo enorme La Caroyens La Caroyens Hay otros emprendimientos Ahí en el corredor De la Pedro Patat Pero todo inversión privada Sí Totalmente No Detina restaurant Bueno, hay muchos lugares Muy puntuales Muy típicos Que rescatan eso Caroyens Pero todo es inversión privada O sea, el Estado No ha hecho nada Para propiciar el turismo A mi criterio Nada que sirva Aún siendo todavía Particularmente En Colonia Carolla Gustavo Brandan Quien desde la dirección De turismo Ha tratado de Apoyar O por lo menos Promocionar O acompañar No nos olvidemos Que desde hace varios años Porque me ha tocado cubrir En algunas oportunidades La gente de la zona Viajó a Palermo A la sociedad rural Gracias a la Feria Internacional Y se empezó a generar Toda esta expectativa Y todo este movimiento Entonces Pero siempre desde la privada A ver, en la difusión Se ha trabajado excelentemente bien Porque la participación En estas ferias La inclusión de María José Bergaña Lo que hizo el doctor Brandan En su momento Ha sido todo muy positivo Desde la difusión Pero yo creo que ha faltado Inversión en turistas Ah, eso es indiscutido No ha habido Ni siquiera el mejoramiento De las veredas De la avenida San Martín Para invitar a los turistas A caminar por la avenida Eso es Parece imposible Te diría incluso Pero A lo que voy es a que Ojo A mí me parece Que Golaña Carrolla Tiene mucho para ofrecer Y lo hace Tiene un calendario impresionante Tiene la fiesta de la vendimia Tiene la fiesta de las comidas típicas Tiene la fiesta del salame Forma parte del corredor De caminos del vino Forma parte también De la propuesta Durante el festival De Domo y Folclore Tiene una gastronomía Durante todo el año Que se fomenta Desde el sector público Al sector privado No estoy defendiendo a nadie Porque no me gusta Ser vocera de los municipios Pero yo ahí no Estoy hablando Más allá de eso Más allá de todo eso Que he mencionado Coincido que ha faltado difusión Ha faltado promoción E inversión Vamos chicos Este año Lamentablemente La gestión de Grío No ha permitido Que se desarrolle turísticamente Bajo la expectativa Y lo que todos Lo que todos queremos De Colonia Carolla Sin embargo Volviendo al punto Central No, no, no Pero déjeme decirle una cosa No, cierro No, cierro Una cosita Una sola cosita Están hablando Como un pimpón hace una hora Desde el privado Al público Me interrumpa la gente Cuando no hablan Pero no desde el público Al privado Al privado Al público En eso no coincido Bueno, fantástico Yo coincido con que Falta inversión De todas formas Las otras iniciativas Que he mencionado Están mezcladas Articuladas O son de un lado O son del otro también Pero insisto en que Lo único En lo que han Trabajado Más o menos bien O al menos Que se nota un esfuerzo Momentito En este sentido Entre Jesús María Sin Zacate Y Colonia Carolla Hacía turismo Fue lo único En lo que han logrado Acercarse Sí, sí, sí Nada de lo otro En ese sentido Sí, yo no creo Que haya sido eficiente Pero bueno Para mí no fue De lo público A lo privado Fue de lo privado A lo público Es más La fiesta del salame La organizan productores Chacinados privados Y se suma el municipio ¿O no? Sí, totalmente La fiesta de las comidas típicas Productores privados De chacinados Y se suma el municipio Sí ¿O no? También Creo que escapa Esa realidad Y puede ser De público a privado Lo de la fiesta De la vendimia Que es la que pone Municipalidad También Pone la plata Ahí es diferente Pero después El resto de la fiesta Son los productores privados Los que se arriesgan Fue por mencionar Algunos chicos No tengo el cronograma En la mano La fiesta del chancho Repaso La fiesta del chancho Me acuerdo de todo La fiesta del chancho Que lo hacen los chicos De Duque Insieme No tiene nada que ver El municipio O sea, digo Hay un par de Un número importante De eventos Que se hacen De lo privado A lo público Yo lo que voy a Están puntualizando Cuando estamos hablando De la regionalización De la agenda Se están quedando Con las cosas De Colonia Carolla Y ese no es el tema Sí, sí, sí El tema es La regionalización Y la articulación Entre los municipios Tal cual Vamos a hablar De una buena De una buena Sí, la noticia en eso Sí, sí, sí Vamos a hablar de una buena Porque nos vamos a Jesús María Antes No, nos quedamos en Colonia Carolla Con la noticia Por lo que ha significado El Consejo de Participación En Diversidad Sexual E Identidad de Género Yo me quería ir a Jesús María Bueno, en un ratito Nos vamos a Jesús María Porque la buena noticia Con la que vamos a cerrar Tiene que ver con el básquetbol Pero cuéntelo De Colonia Carolla Bueno, es la primera ciudad En la provincia de Córdoba Que tiene un espacio De estas características Que defiende Y promueve Los derechos De las minorías sexuales Lesbianas Gays Bisexuales Trans Para brindarles De la sociedad Espacios de diálogo Para enseñarnos A ser menos discriminadores En tiempos en los que parece Que ya no existiera un poco Y estamos más entendidos En la materia En Ancio Caño Miguel Ávila Hablaron con nosotros Y nos explicaron Mejor de qué se trata Sí, realmente muy feliz Muy contenta Y bueno Como cataglense Y como miembro De la diversidad sexual De IGDIS Muy orgullosa De ver en mi ciudad En la plaza principal La bandera de la diversidad O sea, flameando Realmente Muy feliz De ahora en más ¿Cómo va a ser el trabajo De este consejo? Y de ahora en más Estamos Hemos estado preparando Todo lo que es El trabajo Que vamos a estar Realizando Durante todo el año Tenemos pensado A dar todo lo que son Conferencias Todo lo que son Ayuda psicológica Contenciones Diferente tipo de talleres Y vamos a ir trabajando Y vamos a ir trabajando Durante el año Con las diferentes temáticas Sobre la diversidad Totalmente Empieza hoy un proceso De transformación Lo decíamos Recién en el acto Un proceso De transformación cultural Una batalla Una batalla que la venimos Peleando día a día Para tratar de instalar El tema en la zona No solamente en nuestra ciudad En Colonia Carolla Sino también en toda La región norte Y bueno El resultado de esa lucha Es tener hoy Justamente un consejo Participativo Las funciones De este consejo ¿Cómo va a comenzar El trabajo? Bien La función de este consejo Es la generación De políticas de inclusión Ir generando Instalando el tema En la sociedad Ir conversando Con las instituciones Y acercarnos A las distintas demandas Sociales Que haya De las minorías sexuales Para tratar Con propuestas concretas Ir resolviendo Esas temáticas Va a funcionar Todos los días Va a atender En algún lugar específico Vamos a tener asiento En el SIC Dentro de la estructura De la Secretaría De Desarrollo Humano Y vamos a tener Justamente Estamos en un proceso De armado Recién empezamos Eso es lógico Pero bueno Vamos a tener Un día administrativo De atención Que va a ser los días Que vamos a recibir Demandas Consultas Solicitudes Sugerencias Y después Vamos a funcionar Con reuniones Este Periódicas De todas Las partes Integrantes De este consejo Bueno Yo celebro La iniciativa Que han tenido Muy importante Y ahora Lo que falta Es que Los que no se animaron Todavía a salir del closet Lo hagan Porque por lo otro La sociedad Ya está bastante acostumbrada No nos sorprendemos No nos Oh Además Y pensado Esto En Colonia Carolla Hace muchísimo O sea Hace un par de años Atrás Yo te puedo asegurar Que todavía En Colonia Carolla Hay gente Que es muy tradicionalista Y que mantiene Todavía Y que no deja De sorprenderse Pero a mí Me parece buenísimo Que definitivamente Se empiece a abrir La cabeza En muchos sentidos Totalmente Estuvo bueno ver La gente de gendarmería Participando En el izamiento De la bandera De la diversidad sexual El mástil de al lado La bandera De la República Argentina Y al lado La bandera De Colonia Carolla ¿Cuándo íbamos a tener Una foto De esas características? Totalmente ¿No? Bueno Felicitaciones Esa es la buena Y era importante Y seguimos con buenas noticias Sí señor Porque Ha sido el mejor año Deportivo Para Alianza En básquetbol Lejos En lo que refiere A la historia de Alianza Porque A ver Alianza de Jesús María Recordemos que se fundó Allá por el año 1994 Y tuvo En el año 2000 Un título provincial Además de haber ganado Ascensos Y demás Pero siempre con primera división Y apostando muy poco En las divisiones inferiores Después Se sumaron Daniel Machado Y Diego Brasale A trabajar con las divisiones inferiores Alianza logró ascensos Logró formar buenos equipos Tuvo jugadores en la selección Selección cordobesa Selección argentina Y Desde hace dos años A esta parte Fabián Simonik Fabián Galo Que fueron Compañeros de Diego Brasale Jugadores De la vieja Cámara de Alianza Y de Falucho En su momento Estuvieron trabajando Con mucho esfuerzo Y Alianza se consagró Le voy a dar Rápido el repaso Campeón en sub-13 Sí Campeón en sub-15 Cuando hablo de sub-13 Sub-15 Sub-13 es un chico Que tiene menos de 13 años Sub-15 Menos de 15 Subcampeón en sub-17 Y campeón del torneo de todo el año Campeón del año del torneo de la asociación cordobesa Qué bárbaro Arrasaron Arrasar con gran cantidad de títulos Todo Así que la verdad que Felicitaciones a Diego Jiménez A Matías Oliva A los profes Que estuvieron Obviamente en la actividad netamente deportiva Hoy no siempre Se da la posibilidad De que Confluyan Lo que es El esfuerzo de padres Una subcomisión Que hay detrás Y que apoyaba a los chicos Y que les ponía las camisetas Como hacen los jugadores en la NBA Porque los chicos Siempre miran A lo más grande Y les ponían las camisetas Y los esperaban Ya con las camisetas listas Como en un vestuario de primera De jugadores profesionales Bueno Ese tipo de detalles Motivación Y el logro deportivo Pero este año se dio todo para Alianza Hubo motivación Bien Y hubo éxito deportivo Y bueno Y así lo reflejaban Tras barrer La serie 3 a 0 Ante Matienzo Y consagrarse campeones del año Ahora Dicí Si no me pusiste nunca Ahora te tengo que hacer la nota ¿Puedes creer? Hermano ¿Qué se siente en este momento? Y no te puedo describir con palabras Lo que se siente La felicidad Si bien no tiene que ver El éxito con ser feliz Pero en este momento Sos el tipo más feliz del mundo Pero no te la puedo No te puedo decir como me siento Porque es una felicidad enorme O sea Gracias a Dios me ha tocado salir muchas veces campeones Pero cada vez Sobre todo en mis profesiones Cada Este era un peldaño muy alto Para saltar Estaba muy difícil La cosa cuando arrancaron los play-offs Pero bueno Por ende se sufre tres veces más Y se disfruta tres veces más Un mensaje para todos los jugadores De todas las divisiones Y para todo el pueblo de Jesús Mario Para los jugadores que vengan a entrenar O no lo voy a poner más Y para la gente de Jesús Mario Un saludo enorme Y gracias por haberse acercado todo el año A seguir nuestra campaña Bueno acá estamos en el gran festejo Y ahora se cambió Con el gran capitán histórico del club Vamos Pato ¿Qué se siente Pato en esta noche? Felicidad enorme Como muchos años del club Que nos tocó andar bien Las veces que nos anduvo mal Bueno Bajamos un poquito la cabeza Pero Ahora estamos de nuevo en esto Y este club se merece esto Porque De nuevo ahora se convocó mucha gente Para mejorar el club Gracias a Dios Gracias El gran capitán El pato González Se va con el carabicho Y se va Después de tantos años Vuelta campeón Sí la verdad que Emocionado porque Jugar al básquet Con un grupo de amigos Que nos conocemos de chicos Y encima que los resultados se den Es emocionante Este es el fruto del esfuerzo De todo el año Así que Más no se puede perder Gracias se va ¿Qué dinero que es este año para vos Jaime? Haber ascendido nuevamente Con el club De nuestros amores Y estar acá Vestejando un campeonato La verdad que Estamos muy contentos Yo creo que casi todo Porque me animo De unos cuantos años De sufrir en la vez Y gracias a la subcomisión Que apostó a la primera Y le dio Nos ayudó con los más chicos Que va En sí son A los que le damos Gran parte del ascenso este Allianz hoy en día Vuelve a estar Donde se merece Bueno Chicos se nos ha hecho la hora Qué nostalgia Es verdad ¿No? Si nos va Tenemos que pedir Nos vamos Sí, sí, sí Bueno pero Igual Se termina un ciclo Empieza otro seguramente Así que Si Dios quiere el año que viene Si Dios no quiere Hay que dejar Hemos dejado lo mejor Como siempre La camiseta se transpiró Fue lindo apostar algo distinto La camisa en este caso Hacer un producto con contenidos Con opinión Con un espacio diferente Promover otras voces Generar espacios para la comunicación Y para que usted en la casa Tenga una alternativa también A los contenidos de producción local Que es justamente para lo cual Está creado este canal Para que usted pueda conocer Otras realidades Y bueno Nos encuentre por ejemplo A nosotros tres Que representamos en algún momento Medios diferentes Y que han logrado reunirnos Para que Desde la diversidad también Usted pueda tener otro producto Ojalá les haya gustado A nosotros nos encantó Chicos Hablo en nombre De todo el equipo Nico Ale A Luis que lo veo por allá A Cristian A El Chato A Poppey Deberían poder venir Vení 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 Vamos a hacer el brindis Final Es la despedida del ánimo No puede No puede Porque tiene que suchear No pueden Pero venís Hacés el brindis Yo voy a agarrar aquella cámara Te molesta Si salgo Si salgo de cuadro Vení Hacemos un brindis simbólico Y agarra la otra No te molesta Dale Dale No va a salir al aire Me dice Aunque yo me levante Y agarre la cámara Bueno Lo cierto es que Nos hemos pasado muy bien Y ha sido un placer Poder realizar este programa Con el éxito Con el acompañamiento de ustedes Del otro lado en su casa Agradecidos por el espacio Que nos ha brindado la gente De la cooperativa De servicios públicos Que en definitiva Es la que permite Que este lugar exista Tan bonito Que verdaderamente llama la atención Con todo lo que representa El crecimiento de este canal Que en el 2016 Seguro que va a despegar Muchísimo más fuerte De lo que fue en el año 2015 Absolutamente Así que bueno A dejar Atrás este espacio Y seguramente A retornar el año próximo Nada El agradecimiento Nada más para También queda saludar Y aprovechar Aprovechar Y saludar Hasta a los vecinos Que han sido Los que en definitiva También estaban del otro lado Que sean las mejores Fiestas Navidad Año nuevo El mejor deseo para todos Y bueno De haber disfrutado En definitiva De un producto Haber compartido Con compañeros Y ya en algún punto Amigo Si se quiere Porque compartimos Muchas horas Absolutamente Y por ahí Alguno viene De mal humor Enojado Porque se peleó Con la mujer Porque se peleó Con el novio Bueno Y se comparten No gordón Mentira No le creas Esas cosas se comparten Esas cosas se comparten Y créanme Que nos hemos enterado Mucho más En definitiva Creo que ya se ha hecho Un buen ambiente de trabajo Así que gracias A las autoridades De la cooperativa Por habernos permitido Este espacio Y a los chicos Salud Alvarito Alvaro ¿Cuántas veces lo haces Habernos hecho enojar a Alvaro? Bueno Se ha enojado Perdón por todos los enojos Alvaro y Javier también Gracias al ingeniero Fantini Por la oportunidad Y a Marcelito Marcelo Curán Que fue el primero Que me atendió el teléfono Así que Muchísimas gracias Infinitas A Marcelo Bueno A toda la familia De la cooperativa Así es Feliz Navidad Feliz Año Nuevo Que empiece mejor Y con buena energía El 2016 Y ojalá nos encontremos En más verbo Chicos Gracias Chin chin Hasta el año que viene Muchas gracias Gracias eh Feliz Año 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 Feliz Año